Y seguimos con el puesto número 12 Hemos llegado al primer musical de la noche En este caso tenemos el tema del verano Se va a bailar en todos lados, lo va a cantar todo el mundo Es muy pegadizo, es inolvidable, pertenece al programa de Roberto Galán Es una canción que... no tengo palabras, escúchenla Cuesta número 12 Para un cantante que fue echado de la hinchada de San Lorenzo Porque desafinaba ¡Que se calle el cantor! Bueno, voy a cantar lo que me sale, estoy nervioso Muchachita, muchachita en la peineta Ponete al pelo, vamos pa' la mesa Todo amigo no te gusta, ponete a la mesa Tachita, muchachita en la peineta ¡Ay, te lo voy a pensar! Todo amigo no te gusta Ahora es cantar una de palitos Te cantar una de palitos Voy a cantar una de palitos Ahora también va a cantar una de palitos, dale María, no me mire, María no coro Me vas a enloquecer, María Oh, María, María, no me mire, María no coro Me voy a cantar una de palitos, dale Que con nadie me mire, María no coro Por eso, Manuel, me vas a enloquecer, María María, no me mire, María no coro María, María, siempre fui tan libre Que con nadie Oh, María, María, no me mire, María no coro Me voy a cantar una de palitos, dale Que con nadie me mire, María no coro Por eso, Manuel, me vas a enloquecer, María no coro María, 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 María. Un fenómeno el tema del verano. Nos vamos a ir a corte y después vendrán los 11 mejores momentos de la semana. Hay un Luis Pedro Toni auténtico, tenemos a Susana, tenemos a Marcelo y Nelly. Tenemos un extraterrestre y la verdad de Ante Garmaz aquí por Telefe, aunque usted no lo viera.